que ha sido, por supuesto, uno de los títulos destacados del fin de semana para marcadeportiva.com que tiene que ver con el campeonato argentino de ruta, hablamos de ciclismo específicamente, realizado durante el pasado fin de semana en Santiago del Estero y donde se dio el hecho particular, histórico, de que una marplatense se ha quedado con la categoría femenina consagrándose, por supuesto, campeona argentina y la tenemos en línea. Estamos hablando de Carolina Pérez. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. La verdad, justo me encuentro pedaleando un poco en Córdoba, en la cumbre, así que, bueno, nada, disfrutando. Bueno, si hay algo que sabemos a partir del trabajo que realizaba durante muchos años trabajando con nosotros Adolfo Carrizo es que los ciclistas no paran nunca, van de aquí para allá, tienen competencia en diferentes puntos del país y ahora, bueno, te encontramos en Córdoba. Decinos qué significa, para vos en lo particular y para el ciclismo de Mar del Plata, representando a la Asociación Marisierras, este campeonato argentino que obtuviste el pasado fin de semana, el sábado específicamente, allí en Santiago del Estero. No, la verdad que, primero que nada, obtener un título argentino en ciclismo de ruta, la verdad que para mí, viniendo del mountain bike, la verdad que es algo que no, si bien uno siempre va con la mejor expectativa, sinceramente, la ruta es una carrera con muchas tácticas y, bueno, la verdad que fue una sorpresa muy grande, pude hacer el corte en el momento justo y, bueno, nada, agachar la cabeza y darle y, la verdad que no, no, súper emocionada, además de, como vos bien dijiste, ser algo histórico y llevarle el primer título de campeona argentina en damas a Mar del Plata. Claro, bueno, eso demuestra también la versatilidad de saber adaptarse, ¿no?, a las situaciones que se presentan, a un ciclismo distinto, porque vos, digamos, participás y has tenido muy buenos resultados durante incluso el presente año en diferentes categorías, ¿no?, en diferentes especialidades y eso no es sencillo en ningún deporte, ¿no?, específicamente en el ciclismo tampoco. No, 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 tal cual, tal cual, cada especialidad tiene lo suyo, pero, bueno, la verdad que vengo haciendo un buen trabajo con mi entrenador y la gente que me rodea, así que, bueno, nada, hace que llegue de la mejor manera y adecuándome a cada especialidad también. Claro, bueno, ¿cómo fue la competencia, no?, ¿qué características tiene este circuito que han recorrido con el campeonato argentino de ruta y, bueno, cuál fue la diferencia que hiciste para marcar ese corte y poder llegar a la definición con los brazos en alto, en definitiva? Bueno, se realizó en la ciudad de Termas de Río Hondo, sobre un circuito de 22 kilómetros, el cual dábamos cuatro vueltas, un circuito muy duro porque tenía una subida de que va al dique Río Hondo, la verdad que se hacía sentir cada vuelta, y, bueno, la verdad que intentando fugas durante toda la carrera, intentando cortar el pelotón y, bueno, hasta que faltando 15 kilómetros, la verdad que ahí emprendí un cambio de ritmo y que me pude despegar del pelotón y, bueno, cada vez la diferencia era más, así que, bueno, ya sabía que eran más o menos 10 kilómetros de esfuerzo y tratar de mantenerlo para llegar en solitario a la raya. Bueno, ¿y cómo es hoy para un ciclista desarrollarse, entre comillas, y que se lea bien esto, Carolina, de manera profesional, ¿no? Tratar de estar en las competencias, empezar a vivir en torno a poder competir en diferentes lugares del país, cuando tenés la oportunidad de poder ir afuera, ¿cómo es la realidad hoy para un ciclista desde Mar del Plata en una disciplina como el ciclismo que, lamentablemente, se ha caído mucho, quizás, en esta zona, sobre todo en ciclismo de pista, que estamos hablando que tenemos un bello velódromo, pero, sin embargo, durante el correr del tiempo no se ha sabido mantener de la forma correcta y eso tampoco ha generado que, bueno, también evolucione el deporte, ¿no?, en Mar del Plata. Bueno, sí, sí, la verdad que desde la Asociación Mar y Sierra estamos recibiendo apoyo para, por ejemplo, ir al campeonato argentino, nos han brindado colaboración, así que, bueno, yo así personalmente cuento con sponsors que son fuera de la ciudad, que es lo que realmente me ayudan a solventar gastos y materiales, que, vos viste que el tema de la bici es un deporte sinceramente caro, costoso, ¿sí?, tanto por los cascos, los zapatos, las bicis, bueno, todo lo que implica, y, bueno, no, la verdad que al margen de todo lo económico, ¿no?, el apoyo, obviamente, familiar, eso es lo más importante, pues, sin ese apoyo, pues, es un deporte que requiere, como tantos otros, muchas horas de entrenamiento, muchas horas fuera de casa, y sin ese apoyo no sería posible. Y también, bueno, en mi caso particular y en algunos de los chicos que vinimos a representar a Mar del Plata, a este campeonato argentino, también recibimos el apoyo del Ender, que la verdad que, bueno, que son cuotas que van sumando y van dando motivación a seguir, ¿no? Claro, sí, no es un dinero extremadamente significativo, pero, bueno, es el apoyo que se puede brindar hoy, ¿no?, haría falta más, siempre hace falta más, pero, bueno, está bueno valorar lo que te pueden dar en ese sentido. ¿Cómo es tu vinculación con el ciclismo, Carolina? No, yo hace más o menos 12 años que estoy ligada a la bici, sinceramente me dediqué toda mi vida a la natación, siempre fui una vez heredada para el Club Kimberley, y, bueno, ya una vez se cumplió una etapa y me subí a la bici gracias a mi papá, que fue ciclista toda su vida, y, bueno, nada, ahí estamos, la verdad que todos los días entrenando y dándole duro y pensando siempre para adelante, aunque a veces las cosas se hagan un poco difícil, ¿no?, pero, bueno, la verdad que estos resultados, bueno, ayudan a seguir dándole. Claro, bueno, vos sabés que estaba revisando antes de que comenzáramos a hablar lo que uno puede hacer, por ejemplo, en Marca Deportiva, de poner tu nombre y empiezan a aparecer todas las competencias, y la verdad que has tenido o estás teniendo, en realidad, porque esto recién empieza, un año fructífero, un año con buenos resultados, que son los que te ayudan también a conseguir los sponsors y demás, el rendimiento es un análisis más fino que podés hacer vos o la gente especializada, pero cuando uno te ve podio tras podio siendo protagonista de las diferentes carreras, uno cree que estás en desarrollo, ¿no?, y que estás teniendo un buen 2019. Sí, sí, la verdad que hace ya tres años que volví bien a full a la bici después de haber sido mamá, la verdad que durante estos tres años se vienen dando muy buenos resultados, y es como vos decís, la verdad que se me fueron abriendo puertas en grandes sponsors, en grandes lugares, y bueno, y todo esto va sumando, ¿no? La verdad que ya arranqué un año siendo, también teniendo otro título de campeona argentina de rally maraton en altas cumbres, en Mina Clavero, y bueno, todas esas cositas, la verdad que es tal cual lo decís vos, van abriendo puertas y bueno, también además de motivación es un compromiso, ¿no?, que uno va teniendo con las distintas marcas a las cuales hay que responder. Claro, hay que representarlas bien y hacerlo de la mejor manera. Sentís que, viniendo del mountain bike, ¿no?, que es tu especialidad original, digamos, sentís que dentro de la consideración de una de las ramas del ciclismo, como es el mountain bike, ¿es menos considerado, digamos, como que ya ser campeona argentina de ruta te abre incluso más puertas por la consideración que se tiene del mountain bike dentro del ciclismo? Sí, sí, totalmente, todo va sumando para abrir distintas puertas, yo ahora obteniendo este título de campeona argentina, la verdad que espero, y es mi sueño, y creo que cualquier chica ciclista es vestir la camiseta de la selección argentina, representar al país afuera, así que, bueno, nada, ese es el gran anhelo y es lo que espero, ¿no?, a partir de este título. ¿Lo ves cercano eso? Sí, sí, todo es posible, bueno, hay que seguir, hay que seguir demostrando, hay que seguir dando a conocer y sabiendo de que este título no fue una casualidad, ¿no? Claro, bueno, sí, de eso se trata, ¿no? El resultado es simplemente llegar a un lugar para seguir demostrándolo después carrera a carrera, porque no te asegura nada el hecho de llegar hasta allí, más allá de la alegría propia y el objetivo cumplido, pero está claro que hay que seguir para adelante y ratificar a cada rato, eso es lo que pasa a veces con el deportista amateur, ratificar a cada rato lo que uno ha obtenido. Contanos qué vas a correr allí en Córdoba este fin de semana, ¿no? Bueno, este fin de semana es el desafío al Río Pinto, acá en la ciudad de la cumbre, una carrera que ya está en su 23 edición, es considerada dentro de lo que es el mountain bike la carrera más importante de Sudamérica y más convocatoria, se acercan alrededor de 5.000 bikers de distintos puntos del país y de afuera vienen ciclistas españoles, hay uruguayos, chilenos, paraguayos, así que acá realmente ya a partir del día de viernes se empieza a vivir una fiesta en mountain bike y bueno, espero ya hace dos años consecutivos que también puedo llevarme la general de esta carrera y bueno, esperemos este año tener la misma suerte, ¿no? Bueno, ojalá sea de esa manera y vamos a estar atentos para seguirte y publicarlo por supuesto en nuestra página web. Carolina, gracias por estos minutos, un beso y bueno, felicitaciones por ser campeona argentina, que no es poco la primera mujer que logra ser campeona argentina de ruta representando a la ciudad. Un beso grande, gracias. Bueno, gracias a vos Rodrigo y dejame agradecerte porque están siempre pendientes de cada resultado. Bueno, un beso grande, adiós, hasta luego. Bueno, Carolina Pérez, si campeona argentina de ruta, representante del ciclismo argentino y de Mar del Plata específicamente, ha hecho una muy buena tarea, está haciendo una muy buena tarea y me parece que vale la pena destacarla, ¿no? En ese sentido, tenemos representantes de muy buen nivel en la ciudad de Mar del Plata para el ciclismo y Carolina ha tenido un año excelente desde todo punto de vista y lo viene a ratificar en algo que no es su especialidad, como la ruta venía, lo decía, de altas cumbres, de esta consagración también como campeona argentina de rally y maratón. Ha competido también en la zona, ha ganado torneos de ciclistas en circuitos rurales aquí en Batán. Ha hecho una gran tarea este año. Bueno, se quedó dentro del podio en lo que fue la segunda edición de la Vuelta de San Luis, ya en lo que fue el cierre del 2018. Viene en progreso y, bueno, cada vez con mejores resultados. Y, bueno, nosotros como estamos acostumbrados a seguir a nuestros deportistas a través de marcadeportiva.com, bueno, también les damos la oportunidad de que los escuchen, de que sepan cuál es su realidad dentro del deporte oportunamente. Bueno, esto es...